¡Perú! ¡Liva el Perú! La roja y blanca, la roja y blanca, la roja y blanca es el Perú Únete al Perú, solo faltas tú, con tu aliento y gratitud Por nuestra gran nación y nuestra selección, enciende la pasión en tu corazón ¡Perú! La roja y blanca, la roja y blanca, la roja y blanca es el Perú La roja y blanca, la roja y blanca, la roja y blanca es el Perú Vamos a triunfar en el amor popular, otra gloria como en nuestra historia ¡Ahí! Hoy vamos a ganar, lo vamos a lograr y estamos listos para otra victoria ¡Perú! 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 Únete al Perú, solo faltas tú, con tu aliento y gratitud Por nuestra gran nación y nuestra selección, enciende la pasión en tu corazón ¡Perú! Vamos a triunfar en el amor popular, otra gloria como en nuestra historia ¡Ahí! Hoy vamos a ganar, hoy vamos a ganar, lo vamos a lograr y estamos listos para otra victoria ¡Perú! Perú La roja y blanca, la roja y blanca, la roja y blanca es el Perú 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 Perú